Y hola chicos, en el video de hoy vamos a estar jugando piggies, 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 en serio, y en que momento me morí, jugando piggies, jugando tower of hell, parte 2, no se porque al inicio entre a piggies, eso para mi fue medio extraño, pero, esta sería la parte 2 de jugando tower of hell, ustedes ya saben que soy mala para los parkours, pero vamos allá. Bueno chicos, yo estando acá en tower of hell, no entendí esto, al final se terminó buggeando toda la maldita partida. Ya van a acabar, ya se va a acabar este parkour, hell, porque me traicionas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me toqué o no lo toqué? No me di cuenta. Y ya tal, le subo. Ok. Ah, es que si me acerqué a la cámara y yo no vi si, yo no vi que le pisé. Sí. Ah, bueno. Y al menos ya estamos en otro parkour. ¿Por qué este sea un poco... Un poco más fácil que el otro, por favor? En serio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Tower of Hell? ¿Por qué me traes tradiciones? Tower of Hell o Torre del Infierno. No sé. ¿Por qué me tienen que tocar en el parkour? Bien difíciles. ¿What? Una Yesu, ya está. Si llegara la... Se cae. ¡No! A ver. ¿Por qué pusieron niebla? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre me tienen que hacer mucho más difícil. Alguien del servidor lo consiguió a la... Que el juego mismo no sabe que... No quiere hacerlo más difícil. ¿Dónde? 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 A ver. No. El problema es que son más de 300 dólares de loco. No. ¿Para qué? Miren, son... Miren, chicos, son de... Lo logré, lo logré. Eso fue fácil. ¡No! No. Yo mismo me metí en ese problema. Chicos, al final... No termina pasando el parkour. A ver. ¡Ay! Juro. No puedo creer que haya muerto yo en algo tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La canción de él. ¿Por qué? A ver. A ver. ¿El parkour? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero si yo salté? Ahora pusieron de nuevo la niebla. La niebla... Es más difícil el parkour. Bueno. Es mucho más difícil por... Yo una vez pedí reembolso, pero sin querer se... No pongan niebla. No la pongan... Chicos, ¿por qué ponen niebla los del servidor? No, 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 casi lo paso, no. Casi paso a la siguiente plataforma. A ver. No, pero ¿por qué me detení? ¿Por qué justo cuando ya estoy... Mi personaje se detiene ahí? En la punta. En la punta del este. En el... No, 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 no. Vieron que casi llego. Vieron que casi ponía la pata en la plataforma. Siquiera me paro ahí con esto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo logré! Solo... Me pregunto... ¿Por qué? Ahorita no voy a renegar por ir a este parkour, porque siempre me pasa lo mismo. Juego. Siempre. No, no. Esto me va a tardar 7000 horas. Entonces al final lo termine pasando. Después de 7000 y... ¡Eso se voltea! ¡No! ¡No! Chicos, eso se... Chicos, eso se voltea. ¡Renuncio! Chicos, se acaba el tiempo. Ya no... Al menos ya... Al menos ya no voy a tener que subir tanto con este parkour. Espero que esta vez, chicos, no pongan la maldita nie... En mi ma... En mi imaginación los bloques de zap... ¡No! 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 No, ya se puso complicado. Casi. 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 ¡No! Esto es difícil. Chicos, al final lo terminé... Chicos, al final lo terminé pasando el parkour. Pero... Acá ya se pone un poco... Un poquito más complicado. A ver, voy a ir avanzando. Este parkour quiero... No le juego mil veces. Este... ¡No! 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 Está un poco fácil. Está un poco fácil, chicos. Está un poco fácil. Puede ser extraño, pero... Ya estoy pasando todo. Lo estoy logrando. ¡Bah! ¿Por qué? ¿El tiempo? ¿El... ¿Qué? ¿El... ¿El...? ¿Qué le pasó al tiempo? ¿Qué le pasó al tiempo? ¡Oh! No, chicos. ¿Qué? 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 ¿Qué acabé de pasar? Primero siempre miren de precaución arriba No, pero que que va a pasar? Siguiente parkour, siguiente pierdo Yo nunca entiendo a nadie por que siempre tiene que pasar hasta a mi No te inquietas Si el que digamos Creo que tengo que avanzar acá en seguro Que? Ya avanzó uno Pero en que momento no había nadie De seguro es hacker Pero bueno, ignoremos Chicos al fin llegamos al rojo Chicos al fin llegamos al rojo Porque yo no se Ay, 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 ay Ay, 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 ay No 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 Al final vamos a terminar así con los parkour Yes Ya subimos pa Que? Esto está fácil Sino que Tengo que correr rápido Antes de que te aplaste Ahora que? No 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 Es que estos parkour chicos Más Hasta reír Más Me voy a tomar un par de plaquitas Dale Ay Ay Creo que faltaba ya un poco, no? Unos 800 800 800 A ver A ver A ver A ver A ver Vamos El sentido contrario El sentido contrario El sentido contrario Lo pasé Lo pasé Lo pasé Ahorita Modo tieso Porque ya se puso difícil Modo tieso Modo tieso Gan A ver Ya voy en el moro Ay No 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 Chicos 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 ya se puso difícil Ya se puso difícil No No Tenemos que saltar A esa barrera Naranja No Dios Le pido Chicos Necesito pasar esa barrera Blanca No Naranja Bueno chicos, eso fue todo por hoy No olviden suscribirse a mi canal Darle un like Así no se perderían ninguno de mis videos Activando la campanita Y chicos, adiós